Un fucking panzudo Como cero es un Por eso no tiene una penta, ¿sabes? Pero si tengo más dinero que tú en ocho generaciones, gilipollas Pero lo que pasa es que si os apuntáis a mi curso, mi primer millón Pero si tengo más dinero que tú, gilipollas Mira, tengo dos casas en Vegas, ¿vale? Espérate, espérate, espérate Que te hago una foto para los fantasmas que eres Así, así Perfecto A ver, ahí Así Perfecto Perfecto Vaya, no sales ninguno Vaya fantasmón A que sí, me llaman Casper por la noche Para ser cruzado Una de costas Y también me llaman Casino Porque no dejo de tirar ficha, bebé ¡Hala! No te hagas el NPC y tira para abajo que te tienes que casar Es muy bonito ya No, no No me ha pedido ni ser su novio ¿Se cuesta la ficha? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Es momento Es momento Es momento Te vienes con nosotros Pero si antes pregunté y me dijeron que sí No, no Es que me están haciendo Ahí No, 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 no Perfecto A la terraza No, dice No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada Ah, bueno, mira, aquí puede ver la camiseta Allí, 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 en la esquina ¿Dónde está? Es de... Mira, aquí puedes ver lo que te he dicho de la camiseta No hay estorziones ¿La de adentro? Vale, vale ¿Cómo? Sí No, pero yo la veo... ¿La de normal? Encima te canta una romántica ¿Por poder? Ah, pues yo no Mira, espérate Me va a hacer una selfie En Twitter Para que la veas A ver Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amarte así Sin condición Mirándote, mi amor, te juro Que sea por siempre nuestra unión No, 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 ahora dices Ahora dices Ahora dices Ahora dices Alas, idéselo ¿El qué? ¿Cómo que el qué? La mano No, me lo tiene que pedir ella Ah, joder Ocate los cojones Errante hasta ahí No puedo, no puedo No, no puedo Puede, puede estar perfecto No puedo Escúchame, también te voy a decir Tanto que te gusta hablar Para la boda cantas Para la boda cantas Por favor, sí No, ahora es mío Vale Que si no lo haces lo hago yo Se lo haces porque tengo otros dos Ya liga Ah, o sea, ese ha sido el anillo, ¿no? Básicamente ¿El porro? El porro, el porro El porro del anillo ¿Porri? Corrido Qué mala influencia del public Súbeme Sí, es que Tío, sí, es verdad Que se te pasa el medio Yo te canto en la boda Simon Ah, tu puta Que este no es la Oye Oye Que lo tenía Oye, oye Vamos a por él Quiero hacer fotito Espérate Espérate Bueno, la parte Espérate Un segundo No, no No, no, no Gente, por favor Déjenme hacer fotos No, no me pidas el porro No, no, que me muero Aléjense Que quiero hacer fotos Y no estoy preparado de más Sí, gracias Con dos cojones, Simon Acuérdate de lo que hablamos Pero dale Pero dale Es que No Es que Por eso me lo cargo el puto Simon Ya, joder Pero fin Espérate No Es momento, no es momento No, por qué No Puto Rastro No quiere, no quiere Simon No quiere Sí quiere, sí quiere Sí quiere Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Sí ha dicho Simon sin presiones ¿A quién le robaron esta casa? A Samael se la contó Es mía, es mía ¿Y por qué está la puerta abierta? Porque quiero Entre todo el mundo Yo soy generoso Es antisistema Es antisistema Eh, eh, eh Rastros, cuidado Uy, esto no era Eh, tres bodas y un funeral Claro La de Cero La de Simon Y la mía Y el funeral del Rastros ¿En serio se van a casar? Sí, que sí, que sí Esperen A ver Simon A ver Son verdes Simon ¿Qué pasó? Entonces se casan Entonces se casan, ¿no? Aquí no veo Que no, que no Por favor Taima no quiere Se casa porque se casa Bueno, está también El nivel de extorsión Os casáis sometidos por el balcón A robar por culo Ahí está Yo también, ya está Joder, ya No, 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 no Esperen, esperen Estos así Se atajó el ramo Adiós a la vida No quiero saber nada Adiós, no creo No, Dani No, Dani No, yo, yo, yo No, no, no No, no, no No, no Voy a por él Voy a por él Voy a por él ¿Por dónde se salía? ¿Por dónde se salía? Por aquí Corre, corre, corre Déjame salir No, no, no Voy a por él Voy a por él Oye Oye, y en caso de salir En caso de caer ¿Por dónde hubiese caído? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Oye, pues Sois Posiblemente La mejor pedida de mano Que he visto en mi vida Con Con suicidio incluido Pero Pero Este Pulso tiene Pues no sé cómo Pero tiene No sé, no sé No sé yo Voy 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 Ay, mierda Se me ha puesto en ruso Ah Bueno, pues Bienvenido No te preocupes Oye ¿Los trocitos Le servirán de algo? Lo mismo Se lo pueden recomponer Este tío Que bueno De todo tío Bueno Yo Yo lo llevo A trauma En una cajita Eh Se acaba de ir corriendo Se acaba de ir corriendo Bueno Oye Que los trozos De este pavo Pesan, eh Escúchame Yo tengo los trozos Sí Creo que hay tiempo aún Pues Don José El que atiende ahora mismo Trauma A ti creo que lo puede Vamos Vamos Yo tengo Yo de hoy Me ha hostiao Muchas veces Sigo diciendo lo mismo Me gusta O en moto O lo que sea Corre, corre, corre Que se nos va Que se nos va Es que estoy cosiendo una casa Con el resto Con el resto Con el resto de los cielos Así podemos hacer algo Como la ventaja Como la ventaja Como la ventaja Una batea Así ¡Suscríbete al canal! Déjame las partes de repuesto a don José Hola José, mira, te dejo esto por aquí, ¿vale? Tú ya sabrás qué hacer con esto No sé si hay instrucciones hacia lo Ikea, pero vamos, con algo podrás hacer No, pues, los niños del Sirio le va a servir Dígame que menos se casaron Eh, no, 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 sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto Pero... Pero, ¿por qué me tengo un comachacho yo? Está feo No, no, no depende de mí, creo Ahora sí, pero... Bueno Yo pensé que tenía la mujer más valiente de todos en el Sirio, pero... ¿Qué era esa caja? El... Eh... Nada Nada ¿Por qué siento todo metálico? Eh... Bueno, pienso en positivo, ¿sientes? Eh... ¿Por qué siento todo metálico ahora? ¿Oye? ¿Oye? Bueno, ya, me fío más de que me lleves tú Vámonos ¿Qué? ¿Me lo cuentas? ¿De verdad? ¿Que yo me iba a ir a la una? ¿Y son las cinco? Madre, se ha matado el trauma, ¿eh? Bueno, a veces pasa ¿A dónde van estos locos? No lo tengo muy claro ¿Qué ha caído desde el Ken House? Ah, ah, ah ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Sabéis dónde están? Eh... Estábamos en ellos Están intentando localizarlo ¿Cómo mierda sigo vivo? ¿Cómo mierda sigo vivo? Ahora se me ha llamado C3 Feo, este hombre Me parece bien Me lo ha ganado pulso ¿Qué? ¿Qué? Se ha tirado el Ken House ¿Cómo que no contesta? Me ganó en lo dramático ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que está en drama Porque el... Se... Amor No, no Vale Vale, ok Bueno Simon, cabrón El que tiene que encarrodilla Eres tú Y no me encarrodilla Todo bien Eres un cagado Básicamente Cuando sea subcomisario Eres un cagado Si nunca vas a ser subcomisario Se dice que no quieres Vale, vale Ya le digo ¿Qué tal en el Apen House? Vale, vale Opa, allá Vale, vale No sé si podría perder este coche. Bueno, sí, eso sí. ¿Lo han intentado? No sé si se fue ahí o no se fue ahí. Está ahí adelante. Qué puto suerte. A la pein, ¿no? Sí. Sí. Por favor, tú puedes. Te meto un tiro, te meto un tiro, te meto un tiro. Te vas a casar, Simón. Te vas a casar. ¿Pru? En cuanto tú disparas, yo le disparé a ella, Simón. Tú fíjate, Simón. Te meto un tiro, te meto un tiro. Te meto un tiro, te meto un tiro. No me apuntes, esto es por Simón. Esto es por Simón. Tienen que hacerlo de mi trole. No. Pero, claro. Samael, baja la pistola, que es un plan. Bueno, bajen las armas y yo las suelto. Suelta el que me tiro. ¿Bajen las armas y yo las suelto? Sí, sí. Pero apunta el pelo blanco, joder. Bueno, suelta. Si se muere, porque se case mejor que se tira. ¿Quién? Baja el arma. Por eso que se tire con cuatro balas en el pecho, da igual. Tengo un casco balístico, baja el arma. Me estás apuntando la cabeza. Igual, no, noventa y cinco tiros. Aguanta, Pérez. ¿Qué te vas a hacer? ¿Te vas a casar, Simón? No puedo hacer nada. Simón, ¿te vas a casar, yo no? Suéltalo, te vuelo la tapa. Estás apuntando a su tapa, no a mi tapa. Ahora estás apuntando a mi tapa. ¿Qué está pasando? No lo sé. Ahora es un tapa. No lo tengo muy claro. ¿Te vas a casar, Kyo, no? Es el Rastas. Este hombre es la polla. Más adelante, más adelante. Más adelante, ¿pero se van a casar o no se van a casar? ¿Sí? ¿Y voy a ser el padrino? Puede ser, sí. Una polla, el padrino soy yo. Que me lo ha ganado. El padrino soy... Yo hice esta relación. Yo voy a ser el padrino. Pero si tú no cantas... Sí. Yo hice su reconciliación. Yo soy cupido. ¿Qué reconciliación? Es reconciliación. Soy janky. Un día se callaron y yo la reenamoré. No, mira. ¿Qué es el hijo? Soy mexicano. No te llamas janky. Te he dicho janky. Hijo de... Es la misma verga cuando en vez de una O. No. No. No.